Buenas tardes sus amigos, les habla Zeta Alcora García, aquí con el Zeta Junior, no sé creerles que sois. Esta bici, quiero demostrarles, bueno, que creen amigos, que esta bicicleta no la encontramos. Pero lo más, lo más mejor de esta bicicleta, que si tienes tu carro, normalmente tienes que llevar tu bicicleta en una troca, ¿verdad? Para ir a pasear, pero esta bicicleta no es así, es diferente. Se puede doblar, se puede doblar, les voy a mostrar, esa caja de bucina también no la encontré, aquí por la casa, tiranle muchas cosas. Ok amigos, ahorita les voy a mostrar como se va a doblar, pero igual, este carrito no lo encontramos. Y este de Jesús, es que lo amarramos porque, no se mienten, ese es de Jesús. Esta bicicleta igual también no la encontramos, no la encontramos, y de ahí le quitamos parques para las otras bicicletas. Ok amigos, yo soy, a verla, para desmostrarle, al público, como se está. No se mienten, no se mienten, no se mienten. Lo que no se mienten, no se mienten. Para un carro Para un carro Y Y Y esto Parece que Y Y Esta 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 vale como $500 Y A lo mejor Y aportamos al mioco Esta bien llenadita Esta bien llenadita Fíjense Aquí esta el perro Donde ella se Desmachamos Se mete Ok Ya voy a cerrar Un poquito Cierra Y Mira la mano La puso un poco Ok La puesta Y Baja Y Tapar Esta para correr Es una Montaña Una Biscita montaña Sin hombre Esta Es una bicicleta muy bonita Y nos la encontramos Cuando no tenia Cuando no tenia esta llanta Y se la pusimos de la otra baica Pero la llanta original es esta Esta calidad es de llanta Le cambiaba las llantas Y mi hijo le compro las llantas Allá en la parte de la bicicleta Y el asiento no tenia Y se la quitamos de la otra bicicleta Y lo encontramos cuando estaba en mi coferencia Espero que les guste el video Se suscriban a mi canal y den like Y tambien jesús carrillo tiene su video Su canal de youtube Les mando saludos a Z Cora De Tacoma Washington amigos Hasta la vista